Voy a bajar bastante la musiquita para que no moleste Y nada, aquí tenemos las notas del parche del 29 de julio del Conqueror's Blade que hubo Y aquí vamos a ir viendo un poquito ¿Qué horas en tu país? Aquí son... Ah, vale, aquí son las 3 y 10 Las 3 y 10 de la mediodía ¿Qué de dónde eres tú, Neko? Bueno, vamos a ir viendo las notas del parche Y así le podemos dar ya caña al juego A ver, nota Hay un problema conocido con el coste de recursos que muestran plata en lugar de bronce Es un error visual que está siendo corregido Vale, esto ya está claro Cuando vas a ir a recoger recursos Pues simplemente que en vez de bronce Que es la moneda normal para recoger recursos Pues te lo ponían como plata Pero es simplemente visual Y podéis seguir comprando recursos Que os van a cobrar bronce en vez de plata Aunque os ponga plata visualmente Vale, más cosas por aquí Se ha abierto la región de Tierra de Nadie Y estará disponible para conquistar el martes 30 de julio Estamos a... Hoy es 2 de agosto Este vídeo en YouTube lo resubiré mañana seguramente Que es el día 3 de agosto Pero vamos, que sin importancia Y luego lo más interesante Lo que más me destaca Optimización del sistema ¿Esto qué es? Casa de subastas Para reducir el tiempo dedicado a buscar objetos Hemos añadido una selección más rica de filtros Para que los jugadores puedan encontrar los objetos Que necesitan de una forma más rápida y precisa Además hemos aumentado el límite de listado de recursos De 10 a 20 Oh, entonces en la lista En vez de solo aparecer 10 objetos Van a aparecer 20 Eso está muy bien Vale, sistema de equipo Anteriormente al agregar jugadores a tu equipo Debías cambiar manuamente los ajustes del equipo Para permitir el ingreso a jugadores de nivel 99 y superior Ahora los jugadores pueden agregar a otros sus equipos Sin importar el nivel Y sin necesidad de cambiar los ajustes del equipo Además en las ciudades principales y en el mundo abierto Y se les dará trato preferencial a los jugadores Que estén en el mismo equipo Y se les colocará juntos a la misma línea Instancia del área Vale Supongo que el sistema de equipo se referirán a A tus compañeros en asedios Batallas campales y todo esto Bueno Seguirán retocándolo todo esto Hasta que Porque siempre van a ir retocándolo seguro Transferencia de puntos de maestría ¿Hay una nueva opción para convertir puntos de maestría En puntos de habilidad? ¿Cómo? Necesitas libros especiales Manuscritos de artes marciales Que puedes obtener en las actividades dentro del juego O bien los puedes comprar en la tienda del juego Por 50 soberanos A esto ahora cuando entremos Nos vamos a echar un vistazo Vale Ajustes a señores de la guerra Vale Esto es lo que más me destaca Porque yo soy espada larga y escudo Y aquí pues Han retocado bastante Las habilidades de espada larga y escudo ¿No? Sobre todo La piedad celestial Que ha aumentado la recarga de ataque A 32 segundos Esto es la 1 Pero la 3 Se ha aumentado del tiempo de recarga De ataque A 24 segundos Se ha aumentado el tiempo de recarga Vale Luego fuerza y valor Se ha aumentado la recarga también De ataque a 10 segundos Pero no se ha aumentado el tiempo de recarga Se ha reducido ¿No? La recarga de ataque Vale No Esto igual está mal traducido Será la distancia Que en vez de Pero no sé Está mal traducido yo creo Aquí Luego Pericia marcial Se ha aumentado la reducción de daño Piedad celestial Se ha reducido a 2% por segundo Vale no Es que claro La piedad celestial Es la de Es la de la carga ¿No? Creo que era Y la fuerza y valor Creo que era la de curar Ahora lo echaremos un vistazo Ahora cuando entremos Luego espada Espada corta y escudo También han hecho Han reducido bastante el daño Bueno 40, 50, 60 No sé cuánto era antes Porque no he jugado Espada corta y escudo Y luego también Lo que El ataque con sprint ¿Eh? Se ha aumentado el desgaste físico De 150 a 250 O sea El desgaste físico O sea Te cansas antes Se han añadido 0,5 segundos Al tiempo de recarga Wow Vale Te cansas antes Eso es una Mierdecilla Pero bueno Vale Cambios de durabilidad Ajustes al equilibrio De unidades Vale Se han ajustado Algunas unidades A ver que hay por aquí Recursos y fabricación De recursos Enmayan Hierro forjado Madera Madera Barnizada Vale Se ha reducido El requisito Del nivel Del feudo Para toda la fabricación De recursos Cambios en la tienda Se han añadido Un objeto Que te puede renombrar A tu personaje O te puede cambiar El nombre Se te enviará De vuelta A la selección De personaje Cuando utilices Este objeto Interesante Se ha añadido Un paquete Para jugadores nuevos En la tienda Del juego Vale Mundo abierto Y guerra de territorios El dueño temporal No puede modificar Buah Esto son cosas De guerra de territorios Se ha aumentado El alimento En la posada De 500.000 A 2 millones Vale Vale Se ha aumentado La velocidad de marcha En el mundo abierto Vale Esto se ha notado Muchísimo La velocidad de marcha En el mundo abierto Se ha aumentado Se nota muchísimo También puedes ver La contribución Del asedio Del campo de batalla Actual Durante la preparación Vale Se ha añadido Una ciudad neutral Personaje En la tierra De nadie En la que se puede Rabastecer alimento Y atender A soldados Heridos Cuando los jugadores Están cargándose En el mundo No pueden recibir Ataques de rebeldes Vale Vale Esto está bien Porque pasaba Cuando tú cargabas En el mundo abierto Había veces Que los rebeldes Te podían atacar Y no podías hacer nada Y era what Vale Más cositas por aquí Ahora los jugadores Que estén Esperando ingresar Un feudo Pueden ver Las estadísticas De contribución Y de batalla Desde la interfaz De espera Vale Límite de distribución ¿Esto qué es? Nombre de objeto Se ha optimizado La distribución De tributo De feudo Los nuevos límites De distribución Son los siguientes Buah Esto ni idea Esto supongo Que los líderes De casas Y demás Corrección de errores Y optimización Vale Estos ya son bugs Y cosas Que por cierto Vale Lo de la expedición Son tres Esto lo han corregido Se ha ajustado El tiempo de recarga Por las puertas En operación En todos los mapas Vale Se ha recogido Un error En el mapa Augolia En donde había En donde había Una puerta Que no detectaba Los jugadores Lo cual Significa Que la puerta Podía quedar Cerrada A pesar De que había Jugadores Alrededor De ella Vale Este no es El buje Este del ariete Creo Vale Parte de carga Infinita En algunas circunstancias Se ha corregido Un error Que causaba Que los jugadores De nivel 60 Y superior No podían saquear Recursos De señores De la guerra Derrotados Que causaba Que quedaban Atrapados En el mundo Abierto Al salir Del feo Terle Se ha corregido El declive De daño Del héroe En cuerpo a cuerpo Al atacar Múltiples unidades No caerá En un mudo No caerá Cuando el defensor Vale Vale Pues más o menos Ese es el resumen Un poquito De este parche Esto quiere decir Que van a seguir Tocando muchísimas cosas Y bueno Eso está muy bien ¿No? Porque si no Corrigen cosas Mal Así que nada Lo dicho Que por cierto Pronto Vendrán también Muy pronto Las nuevas actualizaciones Que antes Antes de que termine El año De 2019 Van a sacar Tanto Ese elefante Grande El elefante De guerra Y también Los samuráis Así que Estad atentos Porque tiene una pinta Increíble De todo eso Van a seguir sacando Unidades nuevas Van a seguir sacando Monturas nuevas Y eso Y eso mola Un montón Vamos a ir adentro Y vamos a echar Un vistazo A la tienda Y así pues Revisamos un poco Las cosas nuevas ¿No? Pero tiene Mucha Tiene muy buena pinta Todo lo que están Actualizando Y las novedades De este gran juego Que tanto Me gusta Pepe Pony ¿Qué has puesto por ahí? ¿Qué has puesto por ahí? ¿Qué has puesto por ahí? Buenas Bueno Vamos a Vamos para adentro A ver ¿En serio? A ver ¿Seguro? ¿Has hablado con ellos? ¿Con el soporte? A ver si te lo solucionan Es muy raro Que por cierto Me están verificando Los archivos de juego Me falta un minutillo Y entramos Vale pues Luego me lo leo A mí no me ha pasado todavía Nada raro Pero luego Luego leo tu Tu enlace Pero has contactado con ellos Por la Por la Muchas gracias Pepe Pony Por ese follow Yo te bendigo Y te asuelvo De todos tus pecados Por cierto ¿Qué le pasa al Chroma? ¿O qué? A ver ¿Es por la cruz? What the fuck? ¿Qué está pasando? Bueno Que Yo de ti Hablaría con ellos Pero no por Steam Hablaría con ellos Desde la página web Que tiene su Propio soporte Por así decirlo Y debería de De contestarte rápido Yo tuve una cosilla Con ellos Por el tema de Que hay un bug Con los arcabuceros Y me contestaron Bastante rápido Y me lo están Intentando solucionar Ahora mismo Que iban a tardar Un poquito Pero Que lo solucionarían Que es el tema Del bug Que me falta Un puntito De habilidad De veteranía Punto de veteranía En los arcabuceros Y bueno Vamos a entrar Que me quedan nada Unos megabytes De descarga Y miramos La tienda A ver si hay Algunas novedades Había un paquete Nuevo Por encima Que lo vi Hey viruta tío ¿Qué pasa? Muy buenas ¿Cómo estamos? El Davis del Conqueror Con las gafitas Y todo Que por cierto Viruta No sé si Supongo que a ti también Yo por ejemplo En mi canal Voy a sortear Siete días premium Que me han dado por ahí También algunos soberanos Que haré a lo mejor Duelos y cositas Interesantes Si tú también Lo tienes por ahí seguro Podríamos hacer algo Juntos En plan Algún torneillo De duelos O cosas así Podríamos hablar Con el Con el influencer El manager influencer Del Conqueror Seguro que Que hay Premios más exquisitos El único que hace magia En Conqueror Blade A ver ¿Qué novedades hay? Vale Esto por aquí Había una novedad Que lo había leído En el parche Paquete de recluta Este es el nuevo Paquete que hay Manuscritos de artes marciales Era esto Este volumen recopila Una colección de técnicas Y secretos de maestría Legendarios De las artes marciales Este conocimiento Te permitirá convertir 100 puntos de maestría En 100 puntos de habilidad Pero no sé ¿Para qué beneficio Tiene esto? O sea ¿Realmente tiene beneficio? Porque A ver Pasártelo aquí Vale Para por ejemplo Si me sobran Bastantes puntos En la espada larga Pues para llevármelo A otro A otro A otro arma ¿No? Vale Aquí está ¿No? El manuscrito este De artes marciales No sé A ver A ver Si por ejemplo Aquí en la espada larga Me sobran Muchos Me los paso aquí Y los puedo utilizar en otra Pero No le veo más utilidad Eso pues Si alguno Hace Redroll Entre comillas De un arma a otra Pues le puede sacar partido A eso No me interesa Nada de eso Yo voy a sortear Para sus followers Y más activos En mi stream El día 4 Pero si quieres Algún día Hacemos un 15 Contra 15 Por las risas Y para practicar Eso estaría guay Ah pues sí La verdad que sí Pero un 15 Contra 15 ¿Dónde? Bueno a ver Hay más cositas Por aquí Han actualizado El este De femenino Pero claro Aquí no se puede ver ¿No? Luego para armas Uy para armas Está bugueado Uy pero aquí Han quitado trajes ¿No? Antes había más Vale va Pues listo No se puede ver 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 No se puede ver